No! Y ya yo quiero verte, te alisando, se eten, quiero hacerte feliz Una ugrina de ti, hazarte a mí, ya quiero verte, te quiero hacerte feliz Voy a estar en la morida, se te da, pero bueno, es que me sotó el hongo Mi amigo de en ti, que fue la son, pac 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 pac, para no tome ni O tu mi tiras, todo el suelo porque fin lo tome, papac, 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 papac Si anda tu, no te llaman, hasta el beat ¡Papá, papá! ¿Qué es lo que pasa con el mundo que no es mi vida? ¡Papá, papá! Hay sagrada y pasan de paz ¿Qué es lo que dice que le pongo con quien yo voy a hacerte? No te pere, tengo suficiente para verte Con esta canción, como un medio de la suerte Y en el deseo, en tu miedo, no me cuento Por eso te canta esta canción Para servirles a mi mi corazón Por eso te canta esta canción Y por todo lo estemos en mi alma y por el amor Te quiero, en serio, y nada más canso en el tiempo para que este amor Echado por misterio, la leche que me da con un rito de fascinación Un brazo, un bandido, y una mirada otra vez A mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver Rubí primero de ti, no hacerte en mi, quiero verte reír Y quiero hacerte feliz, no vineciendo dos días de hearthorn Quiero忍acerte con yo más o no, no voy a defender tu corazón Mi vida, 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 mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!